¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de factorización y ahora veremos cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Y en este vídeo vamos a factorizar este trinomio. Primero que todo, ¿cómo se sabe que se tiene que factorizar por este método? Porque ya debemos empezar a saber que cuando veamos una expresión algebraica, sepamos por qué método factorizar. Siempre yo les recomiendo que primero verifiquemos si se puede factorizar por factor común, porque eso es lo primero y lo más fácil de hacer. En este caso, primero que todo, contamos los términos. Hay tres términos. En el primer término tiene un número con la A. Aquí hay un número y otra vez está la A, pero aquí hay un número y está la B. Entonces, no se puede, o sea, no hay ninguna letra en los tres términos. Acordémonos que para factorizar por factor común debe estar la letra en todos los términos. Además, el 4 y el 8, pues se le podría sacar factor común entre 4 y 8, pero al 9 no. Entonces, no se puede por factor común. Algo que debemos ver siempre antes de empezar a realizar la factorización es que debemos verificar que las expresiones estén ordenadas. En este caso, ya está ordenada porque siempre se mira una letra, ¿no? En este caso, la letra aquí es la letra A y está elevada a la 4. Luego, en el siguiente término, esa A está elevada al cuadrado y en el siguiente término no está la A, o sea, ya está ordenado, la A está disminuyendo su exponente a medida que avanzamos en los términos. Otra cosita que debemos ver, ¿cómo se sabe que es un trinomio cuadrado perfecto? Primero que todo, por adición o sustracción, que es lo que vamos a ver, ¿no? Siempre, ya después de que esté ordenado, revisamos que estos dos términos, el primero y el último, se tienen que poder, o se les tiene que poder sacar raíz cuadrada, ¿sí? Eso es algo que debemos ver. Entonces, si aquí le hallamos la raíz cuadrada a 4, sería 2, y la raíz cuadrada a A a la 4 es A al cuadrado, ¿sí? Acordémonos que la raíz cuadrada de una letra es dividir el exponente en 2, ¿no? Cuidado con eso. Aquí hallamos la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de B a la 4 es B al cuadrado. Generalmente, cuando sucede esto, que el primero y el último término son cuadrados exactos, muchas veces, o más bien, casi siempre, o hay dos opciones, o esto es un trinomio cuadrado perfecto, o si no, entonces es trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Acordémonos lo que vimos en el video en el que les expliqué trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Cómo se sabría si esto es un trinomio cuadrado perfecto? Porque al multiplicar esta raíz por esta raíz por el número 2, me tiene que dar el término del centro, ¿sí? Entonces, miren que me estoy demorando en esto, pero porque hay que saber primero por qué método se tiene que resolver, y esto siempre hay que hacerlo. Esto que estoy haciendo yo con rojo se tiene que hacer mentalmente, o ustedes lo pueden hacer si quieren con lápiz y después borrar, ¿sí? Como quieran. Bueno, entonces, para mirar si es un trinomio cuadrado perfecto, multiplicamos estos dos por el número 2, entonces voy a multiplicar por 2 estos dos, ¿sí? Entonces empezamos 2, porque siempre se tiene que multiplicar por 2, 2 por 2, 4, y por 3, 12. ¿Cuál letra está aquí? A al cuadrado, y la letra que está aquí es B al cuadrado, o sea, al multiplicar estos dos por el número 2, me da 12 A al cuadrado B al cuadrado, que si esto corresponde exactamente a lo que dice aquí, entonces es porque sería un trinomio cuadrado perfecto. Si no corresponde, es porque es por trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción, pero siempre que las letras sean iguales. Miren aquí, aquí dice A al cuadrado B al cuadrado, y aquí también dice lo mismo, solo que aquí dice 12 veces esa A al cuadrado B al cuadrado, y aquí solamente está 8 veces. Entonces, ya queda claro que como esto es muy similar a esto, en lo único que cambia es en el coeficiente, entonces ya se sabe que es un trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahora sí vamos a empezar a factorizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues completar este trinomio cuadrado perfecto, o sea, para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, aquí debería decir 12 A al cuadrado B al cuadrado, entonces lo vamos a completar. Bueno, algo que se me olvidó decirles es, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, este término y este término deben tener el mismo signo. Generalmente es positivo, ¿sí? Positivo y positivo, y este término, no importa qué signo tenga, puede ser positivo o negativo, ¿listos? Pero bueno, voy a escribir esto acá, que es lo importante, 12 A al cuadrado B al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que si esto está aquí, ya podríamos factorizar por trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, tenemos que completar, aquí hay 8 veces A al cuadrado B al cuadrado, pero tiene que ser 12 veces A al cuadrado B al cuadrado. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sumarle 4 más, ¿sí? O sea, 8 más 4, pero tenemos que sumarle 4, ¿qué? 4 A al cuadrado B al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 8 más este 4 nos da lo que queremos, 12 A al cuadrado B al cuadrado, pero no se puede sumar porque sí. Entonces, para no afectar esta expresión, tenemos que restar esto también, o sea, si ya sumamos 4, también restamos 4, o sea, restamos exactamente lo mismo, 4 A al cuadrado B al cuadrado, ¿sí? ¿Para qué? Para no afectar esta expresión, ¿por qué? Porque si estamos sumando y a la vez restando, prácticamente no estamos haciendo nada, no estamos cambiando la expresión, ¿sí? ¿Sólo qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar estos dos, ¿por qué? Porque lo que nos interesa es que en el centro diga esto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí escribo igual a esta expresión, 4 A a la 4, más, y sumamos los dos que nos interesan, ¿sí? 8 A al cuadrado B al cuadrado, más 4 A al cuadrado B al cuadrado, como son términos semejantes, 8 más 4, eso es, 12 veces A al cuadrado B al cuadrado, y luego seguiría más 9 B a la 4, ¿sí? Muchas veces los estudiantes me preguntan, profesor, y este si también es un término semejante porque dice A al cuadrado B al cuadrado, ¿por qué no se le resta? Pues simplemente no se le resta porque volveríamos a lo inicial, y la idea es conseguir un trinomio cuadrado perfecto, ¿listos? Entonces, ya sumamos estos dos, pero este no lo hemos tenido en cuenta, entonces lo voy a escribir aquí con rojo, ¿sí? Este me falta por restar, en este caso es menos 4 A al cuadrado B al cuadrado. ¿Y para qué hicimos todo esto? Pues porque ahora esto es un trinomio cuadrado perfecto, ya eso lo expliqué en videos anteriores. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Simplemente la raíz de los dos extremos, que ya las habíamos sacado, ¿no? La raíz de 4 que es 2, y la raíz de A a la 4 que es A al cuadrado. El signo de este término, ¿sí? En este caso es positivo, no importa como les decía, este puede ser positivo o negativo, simplemente colocamos ese signo. Y la raíz cuadrada de este, la raíz cuadrada de 9 que es 3, y la raíz cuadrada de B a la 4 que es B al cuadrado. Como esto era un trinomio cuadrado perfecto, esto nos da un binomio elevado al cuadrado. No se les olvide colocar este cuadrado, ¿listos? Ahora, ya factorizamos este trinomio, pero tenemos que restarle lo que nos sobró, digámoslo así, 4 A al cuadrado B al cuadrado. Miren que esta expresión no es, o sea, ya factorizamos esto, pero esta expresión no está factorizada, ¿por qué? Ya lo vimos en los primeros videos, que para que algo esté factorizado, tiene que estar escrito en forma de multiplicación. Y aquí lo que tenemos es una resta entre el paréntesis y esto. Entonces, siempre va a suceder esto, que aquí tenemos una resta, siempre va a ser así, entre el paréntesis y este término. Que si lo observamos, esos dos términos están elevados al cuadrado. Miren, el paréntesis está al cuadrado, y bueno, esto está al cuadrado, ¿no? Porque aquí este 4 es 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, o sea, a los 2 se les puede sacar raíz cuadrada, ¿sí? Esto que tenemos aquí, y siempre va a suceder eso, esto que tenemos aquí es una diferencia entre dos cuadrados. Entonces, tenemos que factorizarlo, pues, por diferencia de cuadrados. Entonces, siempre que tengamos que hacer esto, vamos a tener que factorizar por esos dos métodos, ¿no? Por trinomio cuadrado perfecto, y además por diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza por diferencia de cuadrados? Bueno, acordémonos que en la diferencia de cuadrados se hacen dos paréntesis, ¿sí? Porque ahora sí va a quedar la multiplicación entre esos dos paréntesis. ¿Qué colocamos acá? Que creo que pronto me va a tocar colocar este paréntesis un poquito más grande. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que colocar acá? La raíz cuadrada de los dos que se están restando, porque es una diferencia, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de esto, pues, es quitarle el cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada de este paréntesis al cuadrado, pues, es solamente lo que está por dentro. O sea, 2a al cuadrado más 3b al cuadrado. Eso va en los dos paréntesis. 2a al cuadrado más 3b al cuadrado, ¿sí? Y esta raíz también la colocamos en los dos paréntesis. O sea, la raíz de este, que sería la raíz cuadrada de 4, que es 2, y la raíz de a al cuadrado, pues, es a, y la raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Disculpen, ahí lo despichadito. Y esta raíz también nos queda acá, 2ab. Y como era una diferencia de cuadrados, acordémonos que aquí no puse signo, ¿por qué? Porque siempre aquí, en un paréntesis, va a ir el signo positivo, y en el otro el signo negativo, ¿sí? En este caso, no importa si ustedes colocan negativo y positivo, o positivo y negativo, no importa, simplemente en uno positivo y en otro negativo. ¿Listos? Aquí ahora sí ya está factorizado. Pero, generalmente, en matemáticas hay que tener cuidado, porque, pues, ya, aquí ya terminamos el ejercicio y ya está factorizado. Pero, generalmente, pues, al final, uno tiene que entregar el ejercicio ordenado. ¿Y cómo se ordena? Pues, acordémonos que se ordena mirando una sola letra, así como miramos el orden de acá. En este caso, pues, como está la letra a y la letra b, yo voy a ordenar por la letra a, por ejemplo. Entonces, primero voy a colocar el término que tiene la a al cuadrado, ¿sí? O la a con el máximo exponente. Luego voy a colocar el término que sigue. Aquí dice a al cuadrado, aquí dice b al cuadrado, y aquí dice a a la 1. O sea, sigue este término, más dos veces a b. Y, por último, el término que no tiene la a, tres veces b al cuadrado. Y aquí hacemos lo mismo. Primero el término que tiene la a al cuadrado, luego el término que tiene la a elevada a la 1, que es negativo. Entonces, cuidado con esto. Dos a b. Y, por último, el término que no tiene la letra a, tres, b al cuadrado. Y ahora sí, o sea, aquí ya habíamos terminado, pero aquí terminamos, pero está más bonito, digámoslo así. Simplemente es por eso que se hace este paso. Ahora sí, aquí ya está factorizado. Con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a factorizar este trinomio también, pues, por el mismo método. Si es por este método, ¿no? Siempre hay que verificar primero qué método es, ¿no? Pero, bueno, ustedes factorizan este trinomio y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Recuerden que siempre lo primero que se hace es, porque ustedes no siempre van a tener ejercicios que se factoricen por este método, siempre lo primero que hacer es verificar que no se pueda por factor común. En este caso, está la a aquí, la a aquí, pero aquí no está. Entonces, no se puede por factor común. Bueno, ahora, si ya está ordenado, que en este caso ya está ordenado, a a la 4, a al cuadrado y el número, entonces, revisamos si estos dos, los extremos, si a esos dos se les puede sacar raíz cuadrada. En este caso, sí. La raíz cuadrada de a a la 4, que es a al cuadrado, y la raíz cuadrada de 9, que es 3. Pero si multiplicamos estos dos por el número 2, acuérdense que es por el número 2. Siempre yo empiezo con el 2. Entonces, 2 por 3 es 6, y 6 por a al cuadrado, pues es 6a al cuadrado. Lo coloco por acá, 6a al cuadrado. Esto es lo que tenemos que buscar en el centro, ¿sí? Que es lo que aquí ya está, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí, esto es un trinoma cuadrado perfecto. Entonces, aquí decía 2 veces a al cuadrado. Miren que lo importante es que la letra sea igual. Aquí decía 2 veces a al cuadrado. ¿Cuántas veces le tengo que agregar? Pues otras 4, porque 2 más 4 es 6a al cuadrado. Pero, como sumamos, entonces tenemos que restar para no afectar la expresión. Ya, ahora sí. Aquí organizamos, ¿para qué? Pues para ver el trinoma cuadrado perfecto. Aquí es a a la 4. Ahora sí sumamos este por este, que era el que me interesaba. 2 más 4 es 6 veces a al cuadrado, más 9. Y le restamos 4a al cuadrado. Esto es un trinoma cuadrado perfecto, que para resolverlo, se colocan esas dos raíces, a al cuadrado y 3, y se coloca este signo, ¿sí? El signo positivo. En este caso, ¿no? Porque puede ser negativo. Y este menos, que no lo tuvimos en cuenta para factorizar acá, pues se coloca, ¿no? Siempre, como les decía, nos van a quedar una resta, ¿sí? Porque obviamente, si aquí no es resta, pues no sería una diferencia de cuadrados. Y miren que esto es el cuadrado, pues obviamente aquí se ve que es un cuadrado. Y a esto también se le puede sacar raíz. Cuidado que muchas veces podría pasar, ¿sí? Aquí, si le sacamos la raíz cuadrada, lo único que hacemos es quitar este cuadrado. A al cuadrado más 3. No se le saca la raíz a lo que está adentro, ¿no? Porque ya se le sacó al quitarle el cuadrado. Y aquí, raíz cuadrada de 4, que es 2, y raíz cuadrada de A al cuadrado, que es A. A este sí, mejor dicho, a los dos se le saca raíz, solo que aquí, al sacarle raíz, se eliminó este cuadrado. Y aquí se le saca raíz, y por eso también se elimina este cuadrado. ¿Listos? Entonces, quedan esas dos raíces, las dos, y en un paréntesis negativo y en otro positivo, sin importar el orden. Y por último, la ordené con respecto a la letra A. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, ¡Bye, bye!